Hoy ha vuelto a la piscina de pelotas, pues como si no, no está. Exacto, ese es un buen punto, piscina de pelota, porque como estamos en contingencia sanitaria, es un elemento riesgoso, por lo tanto ya no está y están las paralelas. Por ejemplo, están los otros elementos, pero piscina de pelota no está. Y la piscina con agua está físicamente, pero tampoco la podemos ocupar en este periodo hasta que se nos autorice sanitariamente. Oye, pero la puede conocer la gente, la puede ir a mostrar. Mira, vamos a la piscina. Oye, Pedro, esta piscina es nueva, ¿cierto? ¿Y hace cuánto tiempo que la abrieron ya? Vamos por acá. Antes de volver a cerrarla, por supuesto, por condiciones sanitarias. Sí, mira, esta del 2017 ya está operativa con el funcionamiento, pero como bien dices tú, tuvimos que ahora suspenderla por la condición sanitaria. Acá está la entrada. Sí, yo me acuerdo de haber venido. Es donde están los camarines, los cambiadores, pero en este minuto no están siendo usados. Acá en los lockers, donde dejaban las esposas, los niños que vienen a la piscina. Sí, yo también fui una de esas niñas. Sí, de seguro, porque tú has pasado por toda la instancia acá, todo el ejercicio, toda la facilidad. Y este es el sector donde las familias esperaban, los papás, las mamás, las abuelitas, mientras sus hijos o sus familiares estaban en el agua. Perfecto. El agua está, puede estar atemperada, está a la espera de que se nos dé la autorización. Para poder utilizarla. Oye, Pedro, hay una pregunta a todo esto, porque uno como paciente ya venía, lo pasaba bien ahí con Daniel y todas las personas que venían de repente voluntarios, pero ¿por qué es importante la rehabilitación en piscina, sobre todo de estas temperaturas? Mira, la rehabilitación en piscina tiene varios aspectos que son favorables. Las propiedades del agua y del agua atemperada benefician la rehabilitación. ¿Por qué? Porque relaja la musculatura, favorece la movilidad, es más fácil también el tema de moverse dentro del agua porque el peso se hace más liviano también. Hay muchachos que les cuesta moverse fuera del agua y en el agua lo pueden hacer más fácil. Y el hecho de estar en el agua también es mucho más lúdico, más recreativo y es agradable para todos nosotros. Sí, porque uno lo pasaba bien ahí. Sí, se pueden hacer terapias grupales, entonces poder interactuar con otro niño que también está en el agua también da una motivación adicional. Exacto. Estamos entonces aquí listos a la espera de que podamos funcionar. Y lo que está tapado son los tecles que son esos dispositivos que ayudan a que los muchachos entran al agua. Oye, sí, cuenta de la gente como, bueno, yo una vez grabé esto para Instagram, pero que acá uno se subía y te metían con una silla hacia abajo. Sí, estos son dos tecles, cada uno tiene un arnés que va a una silla, que la idea es que tú cuando ingresas a la piscina, ¿cierto? Te sientas en esa silla y ese dispositivo hace que entres al agua. Así evitas tener que, no sé, ir a darte la vuelta para bajar por la escalera. O aquellos niños que tienen mayor dificultad por el acceso a la escalera usan esta silla. Sí, que uno ya está grande igual para que te tomen en brazos y todo. Es claramente mejorar la autonomía, pues, ¿cierto? Sí, exactamente. Era súper cómodo también, como te amarraban al arnés y tú tenías simplemente, tenías que apretarte el botón para bajar y listo, después te tiraba al agua. Y así también para volver a, bueno, a la superficie, por decirlo así. Sí, es mucho más fácil. Gracias por todo lo que nos han dicho hasta el momento, los datos de rehabilitación y todas estas cosas, porque igual es importante que la gente sepa el propósito de todo esto, porque existe realmente. Todo y es necesario. Nosotros tenemos que acompañar a nuestros niños, niñas, jóvenes, sus familias en este proceso de rehabilitación, en las distintas etapas de la vida en las que se encuentran. Entonces, es necesario contar con todas estas terapias, como vimos en el gimnasio, con Loco, con ahora con piscina, el trabajo que se da con las cortenitas, con esos tomacos, con los... Exactamente, teletón todo el día. Así es.